En los 63 kilos, modalidad de kickboxing, tres asaltos de dos minutos. En la esquina Roma, representando a la team de Valencia, 5 metros, acá 47. En la esquina azul, otro guerrero local, desde el fin que cante, Oscar del Oto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Baja! ¡Istierna interior! ¡Interior! ¡Baja! ¡Baja al interior! ¡Embruja la pierna! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Uno low! ¡Uno low! ¡Ahí! ¡Demuelve! ¡Sigue! 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 ¡Saca la mano! ¡No la dejes pensar! ¡ tons de pierna! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Sigue! ¡Sigue! Uno Pierna! ¡No la pierna! ¡No la pierna! ¡Muy! ¡1 pierna! ¡Vale! ¡1 pierna! ¡1 pierna ya! ¡Muy! Chimo ¡Responde! No la dejes pensar! ¡Trabaja! ¡No la dejes pensar! ¡Trabaja! Dale presión ¡Dale presión! Vamos, Chimo! Dale presión La represión, Chimo. Muy bien, lo mismo de lejos. Vamos, Chimo, otra. Amada a la mano. Amada a la mano y low. Amada a la mano y low. Empieza con lo que hemos dicho, cambia de mano. Empieza. Eso, eso, eso. Ahora, pica la mano. Sigue, sigue, sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aro! ¡Ah, ay, ay! ¡Aro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡No! ¡Emplota Che! ¡Da lo tuyo! ¡Vbased! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gebie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Chico, Chico, Chico. Chico, Chico, Chico. Chico, Chico, Chico. Chico, Chico, Chico. Chico, Chico. Chico, Chico. Chico, Chico.